¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Azul, que espero tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy, como ya es costumbre, vamos por todas las monedas de experiencia de la semana 13. Vamos primero por las moradas, azules, verdes y al final la dorada. Así que vamos con el intro y les enseño esas 10 ubicaciones. Para la primera ubicación, vamos por la primera moneda morada. Se encuentra aquí, en frente de Metropol y Mercantil. Vamos a ver que aquí tenemos nuestra queridísima moneda morada. Vamos a encerrarla. Y mientras les enseño la ubicación. Aquí está, Metropol y Mercantil, en esta zona. Ahí está, con eso tendremos la primera moneda morada. Así que vamos por las demás. Para la segunda moneda morada de XP, vamos a tener que venir a acumulaciones aeradas. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra segunda monedita de XP. Vamos a rodearla y ahorita les explico exactamente donde es que se encuentra. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está, la tomamos. Y les enseño donde es que se encuentra. Aquí está, acumulaciones aeradas. En esta zona. Para que vengan y la puedan tomar. Almarca que todavía queda una monedita, pero bueno. Vamos a enseñarles donde se encuentra la siguiente ubicación de las monedas. Entonces, para esta moneda azul vamos a tener que bajar por el río de Metropol y Mercantil. E ir bajando, bajando y ahí se encuentra esta monedita azul. Si quieren ver en el mapa, vamos a ir bajando. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos por acá. Entonces, simplemente bajamos. Bajamos, bajamos al río, bajamos. Y aquí tenemos nuestra monedita azul de XP. Si quieren ver exactamente la ubicación, es aquí. Ahí está en el mapa. Ya tenemos una moneda azul. Vamos con las demás. Para esta siguiente moneda azul, vamos a tener que venir a esta parte de arriba de Castillo. No amigos, no llego. A ver, cámara rápida de cómo se llega a esta zona. Ahora sí, llegamos a esta zona. Venimos y aquí tenemos esta monedita azul. En esta zona. Bastante fácil. Por eso ya tendremos la segunda moneda azul. Y para esta tercera y última moneda azul, vamos a tener que venir hasta Hidro 16, a la presa. Vamos a tener que ver si seguimos la presa. Y vamos al agujero del centro. Ahí tenemos nuestra monedita azul de XP. Quieren ver la ubicación. Es en esta zona. Ahora sí, vamos por las monedas verdes. Para esta moneda verde, vamos a tener que venir a esta casita de aquí. Vamos a tener que venir a esta zona. Y vamos a ver que... Ahí ya nos está sonando la monedita. Pero a ver, veamos. Aquí se encuentra. Ah, miren, la agarramos sin querer. Está abajo de esta casita que se encuentra aquí. En Caticornel o mejor conocido como Rincón Rencoroso. En esta casa, en la zona de abajo. Entonces ya tendremos una moneda verde. Para esta siguiente moneda verde de XP, vamos a tener que venir hasta acá atrás de Castillo Coral. Vamos a ver que aquí se encuentra nuestra querida moneda. La tomamos y listo. Para los que quieran ver exactamente en el mapa. Castillo Coral. Y de este lado vamos a tener la ubicación de la moneda verde. Para esta siguiente moneda verde, vamos a tener que venir a Campo Calenje. Como ven, Campo Calenje. Y en la parte de atrás vamos a tener estos dos arbolitos. Y en esta zona vamos a tener que venir por nuestra moneda verde de XP. Les enseño la ubicación en el mapa. Ahora sí, para esta moneda verde vamos a tener que venir a estos acantilados arenosos. Y recorriendo el camino de regreso vamos a ver que hay tres arbolitos por aquí en el camino. Y vamos a tener la ubicación de nuestra moneda verde. Ahora serían todas las monedas verdes. Y ahora sí, vamos por la moneda de XP dorada. Y bueno amigos, para la moneda dorada de XP de la semana 13 vamos a tener que venir aquí al Coliseo Colosal. Vamos a tener que entrar por la entrada principal que es aquí. Les enseño el mapa. Y vamos a seguir el camino que les voy a enseñar. Entonces, muy atentos. Empezamos por aquí. Bajamos. Por acá. Luego bajamos por acá. Y seguimos bajando. Luego tomamos la ventila y la ventila de la izquierda. Y aquí tendremos nuestra moneda dorada de XP. La tomamos y listo. Así que ya ven la ubicación. Está un poco más compleja. Es aquí. Pero bueno amigos, con eso tendremos nuestras monedas de XP de la semana 13. Espero que este video les haya gustado. Y si es que si es un video, pueden dejar su manita arriba. Compartirlo con sus amigos. Me van a matar aquí. No olviden el liceo del código SACUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.